Esta de la primera planta es la vivienda donde la policía local de Málaga localiza el cuerpo sin vida de la niña. Tenía 18 meses y llevaba varios días muerta. Las primeras indagaciones por parte del forense no descartan que falleciera de forma violenta. A falta de que se haga la autopsia pueden estar relacionadas con algún tipo de traumatismo. Ayer por la tarde una llamada a la policía de Málaga alertaba de una discusión entre mujeres en la calle. Una le tiró una silla a otra y llamé a la policía viendo de qué iba la historia. La madre de la niña fallecida discutía con su propia hermana sobre el cuidado de la pequeña. Cuando llegan los agentes consiguen acceder a la vivienda y encuentran el cadáver. Sin embargo la madre no aparece. La policía nacional emite una orden de búsqueda y detención y consigue dar con ella bien entrada la noche. Sobre esta mujer de 20 años y origen marroquí constaba una orden de protección como víctima de violencia de género. Pero los agentes encargados de su seguimiento y vigilancia llevaban meses sin poder contactar con ella. Hace más de tres meses que no la veía. Yo no la vi en nunca esta familia, todo cerrado. Yo la verdad que la he visto muy pocas veces. La madre de la menor permanece detenida a la espera de pasar a disposición judicial en las próximas horas.